Por lo que venimos platicando y por lo que ya decía Paco de las formas y de no importar tanto el cómo, sino el sumar sí o sí, ¿no es tan preocupante lo que ha presentado Cruz Azul en estas primeras siete jornadas del fútbol mexicano? Es que mi compa Paco le echa mucho énfasis a eso, mucho énfasis le echa. Somos más que compas, más que compas. Espérate, Paquito. Es que las formas es totalmente subjetivo. O sea, a ti te puede gustar una cosa y a otro le puede gustar otra. O tú te pondrías un saco con brillantina y otro no. Es cada quien y a lo mejor no pasa absolutamente nada. No hay nadie que tenga menos puntos y que juegue peor que Cruz Azul. Que juegue mejor que Cruz Azul, perdón. No hay ninguno. Lo haces mucho con referencia a Solari. Todo el mundo quisiera tener los puntos de Solari, pero al final de cuentas no me gusta su forma. Y lo de Cruz Azul, aún jugando así y aún abusando, hoy entiendo a Mario Carrillo, siempre ha dicho eso. Y digo, este señor de qué caramba, ¿de qué hablará? Hoy sí abusaron totalmente del balonazo largo y todas le rebotaron angulo. No hubo una sola angulo que pudiese controlar para apoyarse al que venía. Y entonces ahí pierden una gran variante que tenía. Pero es que abusaron de esa. Las formas es del gusto. Los puntos, ahí sí, uno más uno es dos, dos más uno es tres, tres más tres es seis. El punto es el punto, hijo. Ahí sí tienes toda la razón. Pero después vienen las formas. Lo que pasa es que las formas, las formas, la gente, la gente que utiliza el término las formas, se refiere a jugar siempre bien. Tú lo sabes, que a eso se refieren. Yo coincido contigo. Se refiere a ser espectaculares. Y no tienes que ser espectacular. No tienes que ser espectacular. No, es que eso voy. Y te tiene que gustar la manera. Es que eso voy. Es que si tú repites una mentira mil veces, te la terminas creyendo. ¿No? Y se habla de las formas, las formas, como si todos los equipos en todo el mundo tuvieran que jugar siempre bien. No existe eso. No existe. Hay que priorizar el resultado. Perdón, hay que priorizar el resultado. Jugar bien no tiene que ver con ser espectacular. Mencionaste lo de Solari, pero yo incluyo también a Cruz Azul. Porque a pesar de todas las ausencias, lesiones y lo que tú quieras, gustes y mandes, tienen los puntos que tienen. Y ahí están encaminados, ¿eh? Encaminados a la liguilla. No. Tanto uno como otro. En cualquier momento, en cualquier momento jalan. Sí, no, no, no. No tienen problema. No tienen problema. Y pueden perder. Claro. No hay problema. El tema es que tú tengas una forma de jugar. Y yo veo que Juan Reynoso respeta su forma de jugar. Respeta su forma de jugar. A veces le da para ser más abierto, más espectacular. Y golear al Toluca. Y a veces le da para apenas empatarle a Pachuca. Pero Juan Reynoso sabe a lo que juega. Y sus futbolistas saben a lo que juegan. Y todos juegan a lo mismo, ¿eh? Si juegan al pelotazo, todos juegan al pelotazo. Si juegan en corto, todos juegan en corto. Tú no ves un equipo desordenado, un equipo sin brújula, no. Te puede gustar o no, pero es un equipo que sabe a lo que juega. Porque tiene una idea muy clara, ¿no? Más allá del rival al que enfrente o el escenario que visite. La idea de Juan Reynoso suele estar muy clara. Ahora, en el aspecto individual, Jaref. En el aspecto individual, ¿cómo evalúa lo que ha presentado Cruz Azul en cuanto al nivel de cada uno de sus futbolistas? Sobre todo de esos jugadores que marcaron tanta diferencia en el torneo anterior para que el equipo saliera campeón. Lo que pasa es que es difícil hasta el momento poder evaluarlos. Porque, como te lo comento, muchos de ellos llegaron tarde a la pretemporada. Otros están en proceso de adquirir el ritmo futbolístico. Y algunos también cansados mentalmente. Este verano, créeme que fue bastante fuerte para estos jugadores seleccionados y la mayoría de los que tiene Cruz Azul. Jaret, ¿te puedo interrumpir para preguntarte algo? Porque es muy importante. Te quiero preguntar algo. Sí, sí. Cuando tú llegabas de jornada, de no tener vacaciones porque ibas a un torneo con la Selección Nacional y regresabas a tu club y las cosas no se daban, ¿qué te decía tu técnico? ¿Qué te decía tu técnico? No, que tenía que jugar y que tenía que ayudar al equipo a salir de donde estábamos. Y al final, por mal que llegues, por peor que sea tu rendimiento o tu estado físico, anímico, lo que sea, sigues jugando y tarde o temprano da resultado, ¿no es así? Sí, 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 así es. Aunque también corres el riesgo de que sin tener el tiempo para descansar, las lesiones te pueden alcanzar en cualquier momento, Paco. Las lesiones te pueden alcanzar. No, no, claro. Y eso, digo, a cualquiera le puedes hacer. El descanso mental es cañón, hijo. Si no estás descansado mentalmente, lo físico se los quitas con tres friegas de hielo, pero lo mental no se los quitas con tres friegas de hielo. Sí, y sí, esa es. Y yo creo que en ese sentido hoy Cruz Azul tiene que enfocarse. No hay que dejar de lado también que el relajamiento llegó porque consiguieron lo que anhelaba tanto la afición. Y hoy dicen, bueno, ya, ya fuimos campeones, ya la exigencia de tener que lograrlo ya lo cumplimos. Hoy lo que venga, ok, sí tenemos que tratar de llegar hasta donde más podamos porque tenemos un buen equipo, porque ya demostramos que lo podemos hacer en el torneo pasado y por nosotros queremos, obviamente, entrar otra vez a la Liga y ser contendientes al título. Pero ya un poquito el peso de la obligación, pues ya está. Y hoy como que a lo mejor también puede caber esa posibilidad de que la parte de relajarse sea algo también que les esté llegando. Sabiendo que se sacudieron ese peso tan pesado, esa loza que venían cargando de muchos, pero muchos años, de muchas, pero muchas temporadas.